El Congreso Nacional de 1875, abogado paraguayo que asumió en dos oportunidades en la presidencia de la República, el 7 de noviembre de 1921 y el 12 de abril de 1923. El 15 de agosto de 1932 al 17 de febrero de 1936, conocido como presidente de la victoria por su papel durante la guerra del Chaco. El Congreso Nacional nos nombró presidente provisional el 7 de noviembre de 1921, cargo que ejerció hasta su renuncia el 12 de abril de 1923. Asumió su segundo gobierno el 15 de agosto del 32, días antes que se iniciara la guerra del Chaco. Durante la misma visitó varias veces el frente de batalla y se ganó el título de presidente de la victoria. La guerra consumió toda la energía de su gobierno. Las tres grandes pilares de su política fueron la excelente relación con el responsable de la condición militar de la guerra, el mariscal José Félix Estigarín. La guerra de la contrae La guerra Existencia